Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando con algunas curiosidades alrededor de Turquía y Ucrania y nos vamos moviendo con el mapita satelital para ubicar las principales ciudades en estos países. En Ucrania tenemos la famosa ciudad de Odessa, como podemos ver ese punto de referencia, y en Turquía tenemos la famosa ciudad de Estambul, como estamos viendo ahí ese punto de referencia. Algunos nos hemos preguntado ¿cuánto es la distancia de separación desde Odessa hasta Estambul? Eso lo vamos a averiguar a continuación. Vamos a tomar este punto de referencia Odessa en Ucrania y proyectar sobre el punto de referencia a Estambul en Turquía y ver cuánto nos da esa distancia aproximadamente 622 kilómetros. 622 kilómetros, obviamente es una distancia básica, una distancia referencial que de alguna manera nos sirve para tenerlo en cuenta y conocer nuestra geografía alrededor del planeta. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos, pero verlo más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo.